Hay juegos que son difíciles por naturaleza. Sabes de sobra que cuando te pongas a los mandos vas a tener que darlo todo para poder llegar a la pantalla de créditos. Pero hay otros títulos que pasan de la definición de difícil para ser directamente hostiles hacia el jugador. Videojuegos que por su extremada dificultad o por la complejidad de sus mecánicas, lo que buscan es que el jugador pase un rato muy pero que muy sufrido a los mandos. Si buscáis experiencias de esas que os hagan defecar ladrillos, este es vuestro vídeo. Hoy vamos a hablar de 10 videojuegos que fueron tremendamente hostiles con el jugador. Si tenéis lo que hay que tener, a ver si podéis con estos 10. Lo que sí que os digo es que probablemente lo que no tendréis después es pelo. Sin más, agarrad unas buenas patatuelas y a disfrutar, gente. Os habla Al para la caverna del gamer y dentro vídeo. Vamos a empezar este listado por un juego que pasó de ser el clásico título escondido, un juego tapado del que nadie hablaba cuando se publicó, a hacerse viral en cuestión de días por su exagerada dificultad y hostilidad hacia el jugador. Me refiero a Fear and Hunger, un juego que podéis encontrar en Steam a un precio de 8 euros y que, por las temáticas que toca, todas ellas muy adultas y vistas desde un prisma bastante turbio, no es recomendable para los más sensibles. Desarrollado con RPG Maker, Fear and Hunger es un juego escatológico, cruel, deprimente, opresivo. En fin, mil calificativos se podrían utilizar con él y ninguno sería precisamente agradable. A vuestro personaje le pueden cortar una pierna y os veréis obligados a continuar la historia con una pierna menos. También podéis encontraros con un troll que tiene intenciones un tanto lascivas. Experimentaréis mil formas de morir, quemado, mutilado, abandonado en un pozo lleno de heces, y creedme, vais a vivir muchas de ellas porque Fear and Hunger es lo que busca, hacer sufrir al jugador de maneras muy pero que muy bestias. Terminarlo sin guía es todo un reto, pero ¿qué digo? Terminarlo es todo un reto en sí, y no solamente por lo extremadamente difícil que es, sino por lo complicado de soportar que resulta. ¿No os lo creéis? Pues probadlo si os atrevéis y luego me contáis. Hubo un tiempo en el que solamente asociábamos la imagen de Pinocho al universo Disney, ¿verdad? Pues bueno, eso ha cambiado radicalmente hace poco gracias a Lies of Pi, el nuevo Souls-like que ha llegado de la mano del estudio coreano Neo Whis, y que en palabras de la mayoría de medios, es uno de los pocos juegos del género que poco o nada tiene que envidiar a la obra de From Software. ¿Y qué sería eso poco que tiene que envidiar? Pues quizás el equilibrio de los combates contra sus jefes, los cuales han sido clasificados por muchos medios como injustos. Lies of Pi es un videojuego más permisivo con el jugador en lo que se refiere a recorrer cada mapa, pero cuando la cosa se trata de vencer al jefe de turno, nos topamos con patrones de ataques tremendamente erráticos que hacen que vencer a muchos de ellos sea una auténtica pesadilla. Si sois de esos que ya os pasáis Dark Souls, Bloodborne, Sekiro o Elden Ring con los ojos cerrados, quizás Lies of Pi tenga alguna sorpresita para vosotros. No puede ser casualidad que tantos usuarios hayan dicho que la dificultad de sus bosses está a otro nivel. ¿Queréis hostilidad? Pues tomad dos tazas. Todo un clásico el que viene ahora, Darkest Dungeon, uno de los RPG por turnos que mejor ha utilizado las influencias de HP Lovecraft para dar vida a su universo. Todos los conceptos que el escritor de Providence plasmó en sus obras están presentes en este juego. ¿Oscuridad? ¿Enemigos con un aspecto atroz e imposible? ¿La pérdida de cordura que afecta a nuestros protagonistas? Y es que sí, no solamente Darkest Dungeon es un juego que nos aprieta las tuercas en cada combate, sino que la cordura que he mencionado es crucial y no se puede dar de lado, ya que los miembros de nuestro gremio pueden volverse locos, dejar de combatir e incluso pueden llegar a suicidarse. Darkest Dungeon es un juego tan difícil que incluso sus desarrolladores terminaron implementando un modo menos difícil, que no fácil, en el cual el grindeo se facilitaba un poquito. Eso sí, que no lo he comentado, la permadez se queda. Si queréis saber lo que es el dolor y la frustración, una partidita de Darkest Dungeon os sacará de dudas. Y ojo, porque encima tiene secuela. ¿Alguien quiere dolor por partida doble? Ahora nos metemos en las mentes de la gente de Housemarque, los cuales crearon Returnal, exclusivo de PS5 en consolas y que también podéis disfrutar en PC. Aunque, bueno, lo de disfrutar será si lográis haceros con sus duras mecánicas de roguelike. Returnal es un juego que se basa en el ciclo de vida-muerte, pues la protagonista se estrella en un planeta del que no puede escapar. Cada vez que muere, regresa al momento del accidente, repitiendo su vida una y otra vez. Returnal utiliza, por lo tanto, mecánicas típicas del género, pero claro, su sistema de progresión es algo más lento que en otros títulos, haciendo que para muchos pueda hacerse bola al cabo de unas horas. Algunos de sus jefes, para colmo, son una completa locura, los cuales colocan un infierno de proyectiles en pantalla, además de realizar ataques increíblemente dañinos. Si pierdes la concentración, a empezar de cero. Como punto positivo, decir que actualmente cuenta con un modo cooperativo de manera que podéis invocar a otros jugadores para hacer de este sufrimiento algo más llevadero. Pero ojo, algo más llevadero, que no mucho. Ahora toca meternos en el pellejo del ninja Ryu Hayabusa para hablar de uno de los hack and slash que más castigan al jugador en todo momento, Ninja Gaiden. En pantalla tenéis imágenes de su Master Collection, un recopilatorio que incluye tres títulos de la época 3D de la saga, Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Los títulos de esta saga suelen pillar por sorpresa a la mayoría de jugadores que se adentran por primera vez en ella. Pensamos que por ser Ryu Hayabusa somos invencibles, y la realidad es que hasta el enemigo más sencillo puede hacernos morder el polvo. Sus combates son ágiles, increíblemente rápidos y muy viscerales, de manera que debemos estar en constante movimiento todo el rato. Si nos enfrentamos a enemigos normales, veremos que constantemente estaremos rodeados de ellos, mientras que si nos enfrentamos a jefes, veremos el tremendo daño que son capaces de hacer con el ataque más sencillo. Con esto nos queda clara una cosa, que nadie confunda a Ninja Gaiden con Devil May Cry. Las aventuras de Ryu son mucho más duras que las de Dante, y si no lo creéis, probadlo y luego venís a contarme. Si os gusta el rollete roguelike que hemos mencionado antes, y además os gusta la exploración mazmorrera, Spelunky 2 es vuestro juego, o lo será si sois capaces de soportar las inclemencias que este título os lanzará a la cara en cada partida. Empezaréis controlando a una chica llamada Ana, la cual tiene que explorar la luna en busca de sus padres desaparecidos. El problema es que, claro, explorar implica hacer un poco de espeleología, meternos dentro de sus oscuras cuevas y túneles, y descubrir que los desarrolladores de este juego tienen muy pero que muy mala leche. Enemigos por todas partes, trampas que salen de la nada y nos revientan de un golpe, explosiones… Cada cueva dentro de Spelunky 2 es una invitación a morir de mil maneras diferentes. Y ojo que además el juego cuenta con un sistema con el cual se almacenan todas las muertes y se nos recuerda de qué manera hemos muerto en cada una de esas veces. Sí, creo que con esto queda clarísimo como el agua que Spelunky 2 quiere que muráis, y mucho. Pues sí, lo vais a hacer, no queda otra. Y a ver quién gana, ¿el juego o vosotros? Antes hemos hablado de Lies of Pi como un heredero de la fórmula Souls que ha cautivado a gran parte del público de Miyazaki, pero ¿qué juego cautivó al propio Miyazaki en su día? Pues uno de ellos fue Blade the Edge of Darkness, el cual ha sido relanzado hace poquito en forma de remaster y que ha regresado con un nombre algo diferente, Blade of Darkness. El cambio, como os podréis imaginar, fue por razones de copyright con el nombre de Blade, imagino que para evitar movidas con Marvel y su mata vampiros. Su desarrolladora fue el equipo español Rebel Act Studios, un nombre que puede que no os suene de nada, pero ¿y si os digo que luego pasaron a llamarse Mercury Steam? Ya sí que os suena, ¿verdad? Pues ahí tenéis. En Blade of Darkness tenemos, en esencia, un predecesor de la fórmula Dark Souls, dificultad endiablada donde cada enemigo es una trampa mortal, un complejo sistema de combate a melee que en su momento 2001 fue toda una revolución por su exigencia. Blade of Darkness es, sin lugar a dudas, lo que habría sido Demon Souls de haber salido 10 años antes. Una maravilla que, eso sí, solamente es apta para los jugadores más pacientes, porque este juego sabe cómo desesperar al jugador más persistente. Podríamos decir que, sí, es café para los muy cafeteros. Venga, vamos a por un toquecito muy retro, que nunca viene mal. ¿Cuántos de vosotros os acordáis del legendario Dragon's Lair? Esta saga de videojuegos creada por Rick Dyer y su equipo de RDI Video Systems se caracterizó siempre por dos cosas. Uno, por ser uno de los videojuegos más bonitos y peculiares de su época al haber utilizado unas técnicas de animación que recordaban mucho al estilo clásico de Disney. Y dos, y esto ya no se recuerda con tanto cariño por su endiablada dificultad. Dragon's Lair es, en esencia, un juego que funciona por Quick Time Events, así que podríamos decir que es algo así como una película interactiva. Cada vez que el protagonista pasa de pantalla, debemos ser tremendamente rápidos con las pulsaciones para que no acabemos en el cementerio. Y, creedme, vais a ver todas o casi todas las escenas de muerte que tiene el juego, pues hay multitud de zonas en las que el ensayo y error es la norma. ¿Sabéis lo curioso? Que si hablamos del primer Dragon's Lair os puede llevar unas cuantas horas terminarlo, pero la realidad es que una partida sin morir dura exactamente 12 minutos. Sí, gente, así de corto es. Dragon's Lair tiene solamente 22 minutos de metraje contando las escenas de muerte, por lo que hay 12 minutos de historia y 10 minutos de escenas de muerte. Se curraron lo de hacer sufrir al protagonista, ¿no os parece? Volvemos al género Souls-like para hablaros de uno de los indies que más me enamoraron durante el año 2021, Tales of Iron, que nos pone en la piel de un rey ratón llamado Reggie, el cual hereda el trono por culpa de las ranas que han invadido su reino y matado a su padre. El objetivo de Reggie será doble, vengar la muerte de su padre y expulsar a las ranas de su hogar, todo ello con una estética maravillosa, como si fuera un teatro de marionetas del medievo. Estamos ante un juego de avance en scroll lateral y con mecánicas tipo Souls. Esto quiere decir que nuestro movimiento está limitado a derecha e izquierda, por lo que al tener arenas de combate más pequeñas, se hace todavía más imprescindible ser muy precisos con el parry o el esquive, ya que casi no hay posibilidad de mantener la distancia con el oponente. Y la verdad es que este juego va de cara, ya en la contraportada nos avisan, Tales of Iron es un juego de rol con combates de gran dificultad. Doy fe de ello, gente. Cada error se penaliza muy grave y hay enfrentamientos en los que da la sensación de que estamos ante un reto imposible. Lo que este juego quiere es que sintamos que estamos luchando siempre contra un enemigo con mucha más fuerza que nosotros. Y sí, lo consiguen, pero ojo, todo se soporta con tal de volver a escuchar de nuevo a este maravilloso actor de doblaje que hace de narrador. ¿Os suena? Efectivamente, es el actor de voz de Geralt de Rivia que se encargó de narrar toda la historia de Tales of Iron. Una gozada. En fin, que por muy grandes que sean los enemigos, como bien dice nuestro querido amigo Obelix, a más grandes son, más pesado caen. A por las ranas, gente. Y vamos a terminar con un puesto doble, el cual va a ser un homenaje a tiempos oscuros de Nintendo en los que Miyamoto debió pensar que el número 2 era el número de la bestia o algo parecido. ¿Recordáis lo que pasó con Zelda 2 y Super Mario Bros 2? Pues que ambos son con facilidad los dos juegos más difíciles de sus respectivas sagas. Zelda 2 apostó por cambiar radicalmente con respecto al primero. Se pasó de la vista aérea a un scroll lateral, contando con unas mecánicas de combate y unos niveles cuya dificultad rayaba en lo desesperante. ¿No son pocos los que han abandonado este juego ante la imposibilidad de cosas como vencer a los jefes? Ojo, algo incluso más simple, saber siquiera hacia dónde hay que ir. El tiempo acabó dando la razón a los jugadores. Miyamoto terminó reconociendo en entrevistas que, si pudiera borrar un videojuego de su currículum, este sería Zelda 2. La historia de Super Mario Bros 2 es diferente. El juego de NES, llamado The Lost Levels, fue publicado en Japón sin problema alguno. El tema es que dentro de Nintendo América no estaban convencidos. Minoru Harakawa, presidente de Nintendo América por aquel entonces, dijo de Super Mario Bros 2 que pocos juegos eran tan frustrantes como este y que, cuando eres una empresa que vende diversión, que el jugador no se divierta es algo muy malo. Tras considerarlo como demasiado duro para el público occidental, Super Mario Bros 2 no fue lanzado como tal en nuestro territorio, sino que se creó una versión modificada de Doki Doki Panic, a la que cambiaron la skin por una de Super Mario. El citado The Lost Levels no llegaría a Occidente hasta 1993, con el lanzamiento de Super Mario All-Stars, recopilatorio del fontanero que trajo un remake del Super Mario Bros 2 japonés. Shigeru Miyamoto tuvo que insistir mucho para que se publicara, ya que el creativo japonés quería que este juego llegara a más público, pues no consideraba que esa modificación de Doki Doki Panic hiciera justicia a su personaje. Sea como sea, después de estos dos casos nos queda clara una cosita. El número 2 por aquel entonces era un número muy castigador para el jugador nintendero. Y con esto, amigas y amigos, hemos terminado este vídeo dedicado a 10 videojuegos que son tremendamente hostiles hacia el jugador. ¿Queréis ver una segunda parte en el futuro? Pues nada, la caja de comentarios es toda vuestra. Dejadme ahí algún que otro ejemplo más y por qué lo consideráis tan hostil. Sin más, me despido, no sin antes recordaros que podéis acompañarme en las redes sociales que tenéis en pantalla y que si queréis más la caverna del gamer, de vez en cuando asomo el careto por la otra plataforma, esa de color moradito. Gracias a todos por vuestro apoyo incondicional y ya sabéis, aquí viene lo más importante de todo. Cuidaos mucho, cuidad a los vuestros y disfrutad siempre del mundo del videojuego. Os ha hablado Al para la caverna del gamer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO!